La única flor en que quiero ver Son las que pondré en mi tumba Cuando me metan bajo tierra Se graba en un one take, este mi escape Quiero salir de esto, pero no encuentro el escape Todo da vueltas, como un escape El pecho acelerado está a 120 frames Se duerme en manos, vista también Quiero pedir auxilio, sé que algo no va bien Visión borrosa, nada hasta ok La muerte me susurra, pues se me erizó la piel Me quiere muerto, me quiere muerto La sangre evaporada, mis venas son un desierto No siento las piernas, se me mueve el esqueleto Deseando haber hecho lo correcto Así que corre corazón y no te canses No provoques mi trágico desenlace Por lo menos deja que mamá me abrace O decirle te quiero si ya no hay chance Así que corre corazón y no te canses No provoques mi trágico desenlace Por lo menos deja que mamá me abrace O decirle te quiero si ya no hay chance No tengo lucidez Me coqueteo Lucifer Perdí la luz y la fe Creo que no va a haber después No tengo lucidez Me coqueteo Lucifer Perdí la luz y la fe Creo que no va a haber después Ustedes nadie gana Lo vengo a buscar y sé quién queda Los dejo y sé quién ir Qué cosa Así que corre corazón y no te canses No provoques mi trágico desenlace Por lo menos deja que mamá me abrace O decirle te quiero si ya no hay chance Así que corre corazón y no te canses No provoques mi trágico desenlace Por lo menos deja que mamá me abrace O decirle te quiero si ya no hay chance